Oh, hey, oh, ¿Quieres ser el inquieto para acá? Vamos, vamos, vamos. ¡Es el grito de COVID-19! Estoy cristiano, bien preparado, me siento firme en la iglesia que yo sirvo, es la iglesia del Señor. Por dos mil años se han aprobado que mucha gente ha intentado destruir la gente con un corcimiento. Y, por eso, diría que el católico ignorante es un futuro protestante en la fe y la religión. Pero las divisas de la gracia me han enseñado A suertarnos como hermanos secretos con amor Yo le alabo a mi Señor Yo le alabo a mi Señor Yo le alabo a mi Señor Y a mí nadie me lo pide Y a mí nadie me lo pide Yo le alabo a mi Señor 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 Y a mí nadie me lo pide Y a mí nadie me lo pide Yo le alabo a mi Señor 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 ¡Eso! Señoras y señores ¡Venga, vamos! Señoras y señores 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 Aleluya, 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 yo voy a alabar a todos Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo voy a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo voy a alabar a mi Señor Si tú quieres alabarle, solo tienes que levantarle en esas manos que me dio el Señor Si tú estás siendo acusado, si tú estás acusado, solo tienes que alabarle a Dios Alábale a Dios, solamente a Dios, adiós, solamente a Dios Alguien es miyo alabo a ti, Cristo mío, alguien es miyo alabo a ti Díganelo, aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aleluya, aleluya, doy alabar a todos Aleluya, aleluya, doy alabar a todos ¡Eso! ¡Las palmas, mujer de reyes! ¡Las palmas, mujer de reyes! Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo voy a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo voy a alabar a mi Señor Si tú quieres alabarle, solo tienes que levantarle en esas manos que te dio el Señor No te siento sorprendido, pues el surgen está vivo Solo tienes que alabarle a Dios Alábale a Dios, solamente a Dios Alguien es miyo alabarle a Dios Alguien es miyo alabo a ti Fuerte Alguien es miyo alabo a ti, dice Aunque no lo vemos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aleluya, aleluya, doy alabar a Dios 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 Amor ¡Adiós! ¡Qué bonito fue lo de Dios!